Vamos de regreso. Vamos a charlar por vía remota con Rodolfo Ferro, estudiante guanajuatense, integrante de un proyecto que se llama International Genetical Engineering Machine Competition, un concurso de biología sintética a nivel mundial, más bien participante en este proyecto en el IEM. Rodolfo, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Me escuchas bien? Sí, ¿ustedes? Estás en Zacatecas, ¿verdad? Nosotros también te escuchamos muy, muy bien. Y te vemos también mejor. Oye, tú como participante en este concurso, no sé si como parte de un equipo o tú solo, ganaron una medalla de plata con una propuesta, bueno, que ahorita nos vas a detallar y a platicar, un parche para atender quemaduras. Sí, pues para empezar, fue un equipo de aquí del estado, bueno, de allá del estado de Guanajuato, formado por diversas instituciones. Realmente, si no hubiera multidisciplinariedad interinstitucional, no se podrían desarrollar proyectos de este estilo, ¿no? Entonces, compañeros de Politécnico, del UPIJ, de la Universidad de Guanajuato, de la AN-SUNAM, compañeros de TEC de Monterrey. Y la idea fue desarrollar, bueno, diseñar al menos un parche que censa patógenos oportunistas que atacan heridas de quemadura. Y fue un proyecto que estuvimos trabajando durante un año y que fuimos a presentar en octubre a Boston, a este concurso AYEM. AYEM, yo dije IJEM, así muy buena juatensemente. Esto lo convoca el Tecnológico de Massachusetts, el Instituto Tecnológico de Massachusetts, Rodolfo. Inicialmente se realizaba ahí, pero actualmente AYEM ya es toda una fundación que está muy completa, estandarizan partes biológicas y hacen, hay varias cosas, ¿no? Entre ellas está AYEM y ya, es eso. Oye, el parche utiliza tecnología biogenética, es lo que nos has explicado. ¿Cómo funciona esto? Este, pues bien, es un bioparche, utiliza biología sintética, es un área recientemente comenzada a trabajar y lo que hace, bueno, lo que hacemos con esto es crear un circuito genético que está dividido en los módulos, ¿no? Hay un módulo, el primer módulo tiene un promotor constitutivo que siempre está liberando como partículas receptoras que cuando detectan este patógeno oportunista que ataca e infecta las heridas de quemadura, se activa el segundo módulo y empieza a segregar justamente como la sustancia que mata la membrana celular para evitar justamente la infección, porque lo que sucede es que las heridas de quemadura, la gente usualmente no se muere por la quemadura en sí, sino por sepsis, se infecta. Bueno, ¿y tú eres matemático? Sí, soy estudiante de la licenciatura de matemáticas en la UG. ¿Cómo confluyen las diferentes disciplinas? En este caso, bueno, entiendo la genética, entendería también la cuestión de la ingeniería, pero las matemáticas, ¿cómo operan aquí? Digo, explícame, sé que son importantes para todo, pero ¿cómo funcionan? Pues, en realidad, el modelado de sistemas biológicos es a través de matemáticas, ¿no? Podría asegurarte en general que cualquier modelo matemático está dado como por ecuaciones que describen comportamientos de ciertas cosas, ¿no? En este caso, lo que hicimos fue dar seguimiento al crecimiento de las bacterias que atacan las heridas de quemadura y con esto estimar unos parámetros, ver la curva de crecimiento como para tener un comportamiento esperado y saber cómo poder atacar el patógeno, ¿no? Otra parte con la que nos ayudaron compañeros del equipo que están en el polio fue con fenómeno de transporte porque al final en el diseño del parche, pues, tienes como un polímero y necesitas estimar qué tanta sustancia buena es la que sale contra la mala que entra, ¿no? En este caso, la bacteria. La bacteria. Y, pues, eso. Está en fase de investigación, digo, ganaron un premio académico, pero ¿esto podría ser ya utilizado en la práctica médica? Estamos en una etapa muy temprana en el desarrollo del proyecto. Hasta ahorita está el diseño y justamente es lo que estamos discutiendo en el equipo, ¿no? Como el rumbo de cómo vamos a seguir trabajando el proyecto. Algunos de mis compañeros han estado viendo como con… Sí, siguen viendo con asesores justamente para identificar los siguientes pasos porque, pues, sí, todos estamos muy interesados en la continuación del proyecto, ¿no? Es resolver una… No, y yo creo que además de ustedes, pues, digo, las heridas por quemaduras son una situación muy delicada. Hay pabellones especiales. En Guanajuato hay un lugar de tratamiento de Salamanca, pero muchos de ellos hay que llevarlos al extranjero, atenderlos. Entonces, creo que esto podría ser muy provechoso, ¿no? Exactamente, sí. ¿Trabajan con asesores maestros? ¿Es un grupo de alumnos? ¿Cómo está funcionando este equipo? Este, en realidad tenemos… Pues, somos un grupo de alumnos. ¿Estudiantes todos de posgrados? Estamos asesorados justamente por alumnos de posgrado y profesores, docentes de nuestras diferentes instituciones, ¿no? Como cada… Como somos de varias instituciones, hay como una especie de líder por institución, justamente como para tener organización, ¿no? Y así es como nos fuimos repartiendo tareas, porque trabajamos como modularmente. No soy el único como de área de matemáticas, sino que estoy trabajando con dos compañeros de física y nos encargamos de una parte, compañeras de biología experimental, de otra parte, justamente experimental, junto con compañeras de la UNAM. Los compañeros del poli se encargaron del diseño del parche, polímero, y fue así como trabajamos, ¿no? Rodolfo, estás estudiando en el CIMAT de Zacatecas, ¿por qué no en el de Guanajuato, que te quedaría más cerca? ¿Tú eres de dónde? ¿De León o de Guanajuato capital? Soy de León, pero estoy estudiando en Guanajuato. Justamente ahorita es una estancia académica. Ah, muy bien. Acá está… Bueno, la diferencia es que en el CIMAT, la unidad Zacatecas, trabaja ingeniería de software, mientras que el CIMAT de ahí de Guanajuato, o sea, tiene ciencias computacionales, matemáticas y estadística, pero… Así es, no hay ingeniería de software. La parte de ingeniería de software para un proyecto que estoy trabajando es acá. Muy bien. Bueno, y regresarás al CIMAT de Guanajuato, me imagino, al terminar esta estancia. Bueno, pues yo creo que deben ustedes mantenerse en contacto para tener nosotros más información y el público también a través de los medios de comunicación, no solo de Zona Franca, sobre la evolución de este importante proyecto, que ya ganó una medalla de plata en el MIT. Sí, claro. Pues sí, estaremos muy contentos de darle noticias a todas las personas interesadas, porque pues sí es un proyecto medio grande e importante. Y pues aprovechando, sí me gustaría como agradecer a las personas que están detrás, que siempre están involucradas y sin las cuales no se pueden desarrollar este tipo de proyectos. Adelante. La Universidad de Guanajuato, que nos apoyó bastante. Incluso hasta Secretaría de Innovación, por contactos que ha habido, te dan muchas ideas, te apoyan bastante en el desarrollo de este tipo de proyectos. La nueva Secretaría de Guanajuato. La Universidad de Guanajuato, ¿qué área en específico es la que se mantiene? ¿Perdón? ¿Qué área en específico de la Universidad de Guanajuato? Es la que los apoyó más. Ah, pues justo ahora nos continúan asesorando profesores de ahí. De hecho, nuestro asesor principal es el doctor Eleazar Barbosa, de la Universidad de Guanajuato. Y pues la Universidad, por el hecho de ser miembros de la institución, nos apoyó para poder asistir al concurso. Y pues no solo eso, sino que cuando les solicitamos como espacios para tener reuniones, laboratorios para trabajar, pues se nos abrieron las puertas. Y no solo los únicos, sino que también el Politécnico Nacional, la UNAM, todos nos han apoyado en eso. Muy bien, la interdisciplinaridad ha funcionado muy bien en este caso. ¿Contra cuántos proyectos concursaron para ganar este segundo lugar? Bueno, para ganar la medalla de plata participaron alrededor de 300 equipos. ¿De todo el mundo? De todo el mundo, sí. Y competimos contra equipos de Harvard, MIT, Tokio Tech, la ETH de Zurich, de todos lados. O sea, absolutamente de qué manera. Y hay proyectos muy interesantes. Bueno, pues el logro es muy relevante. ¿Han hecho pruebas ya en pacientes o esto todavía no se llega a este nivel? Aún no hemos llegado a este nivel. ¿Hay médicos en el equipo, no? Sí, necesitamos justamente hacer más pruebas. Médicos tal cual en el equipo, ¿no? Pero curiosamente, ahorita que mencionaste el centro de cuidados en Salamanca, estuvimos en contacto con ellos. Muy bien. Entonces, el director nos estuvo asesorando en ese aspecto. Una de nuestras compañeras tuvo mucho contacto con él. Así que al menos sí tenemos como parte médica de soporte. Muy bien. Bueno, pues éxito en lo que viene. Y estamos atentos al trabajo del equipo de IEM Guanajuato para crear un parche antibacterial para quemaduras con ingeniería genética. Rodolfo, muchísimas gracias por este enlace. Saludos allá. Zacatecas está haciendo frío, me imagino, ¿verdad? Sí, bastante. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias a ti. Salud. Bueno, pues jóvenes guanajuatenses trabajando en ciencia de muy buen nivel. Ganar una medalla de plata en un concurso en MIT no es cualquier cosa. Ojalá sigan recibiendo el apoyo que ha tenido hasta ahora. Una pausa. Regreso.